Hola y bienvenido, en esta serie de vídeos te quiero compartir lo que voy haciendo en mi día a día como desarrollador full stack. Ya hice hace poco un vídeo acerca de qué es un desarrollador full stack, de qué trata su trabajo y yo me considero un desarrollador full stack desde hace ya varios años. Entonces en este vídeo y en esta serie quiero compartir contigo pues tareas que me he encontrado que voy haciendo en mi día a día como desarrollador full stack. Bien, te lo voy a ir transmitiendo aquí en Canva, te lo voy a ir escribiendo, te lo voy a ir explicando pero no te puedo mostrar ni código ni tampoco te puedo mostrar tareas que hayan definidas pues en cualquiera de estas herramientas ágiles para poder controlar todo lo que se va desarrollando. Pero si te lo puedo explicar por aquí, te lo puedo escribir y te lo puedo detallar para que entiendas bien bien cómo voy resolviendo pues todos los problemas que voy encontrando cada día. En este caso, mira, te explico lo que he estado haciendo en estos últimos días y lo que estoy haciendo ahora mismo que todavía no he terminado y que es en algo que estoy trabajando y que no es muy complejo pero bueno, te entretiene un ratito. En este caso trata de, mira, tenemos una tabla de direcciones, tabla address, donde guardamos pues las direcciones, ¿no? Esto estoy hablando de un proyecto Laravel que trabaja con Vue.js y hay que diseñar pues tanto la base de datos como lo que es el código PHP como lo que es el código de Vue.js. Entonces en base de datos tenemos una tabla polimórfica que se llama address. Una tabla polimórfica viene a ser una tabla que se puede comunicar con cualquier tipo de entidad, con cualquier modelo a través de un ID y de un type. Por ejemplo, user ID, bueno, mejor dicho, user ID 1 y el type sería el modelo user. Eso haría una relación con el ID 1 de la tabla de usuarios, ¿no? Pues al igual que lo puede hacer con usuarios, lo podría hacer con clientes, lo podría hacer con empresas, lo podría hacer con cualquier cosa, ¿no? Entonces como las direcciones es algo muy común que no solo pertenecen realmente a una entidad, al igual que pasa con las imágenes, ¿no? Podemos tener una imagen en un usuario, podemos tener una imagen en un post y al final son de este tipo de relaciones que se pueden compartir con muchas entidades de nuestra aplicación. Cuando llega a este punto lo que hacemos es resolverlo generando una tabla polimórfica, una relación polimórfica con Laravel utilizando el Uen. Entonces la relación polimórfica para nosotros en este caso sería address, ¿bien? Así que en la tabla de address tenemos una serie de información. ¿Qué información tenemos? Bueno, pues te voy a poner aquí un poquito más de texto, voy a poner así, voy a bajar la fuente, voy a poner por ejemplo A60, ahora sí, voy a bajar aquí un poquito y vale, así. Entonces en esta tabla por ejemplo tenemos la dirección, ¿no? Que sería la dirección pues por ejemplo calle Pamplona número 18, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí sería calle Pamplona número 18, ¿bien? Esa sería la dirección. Luego por otro lado tenemos por ejemplo también el ID del municipio, ID municipio. Nosotros trabajamos en este caso para un proyecto que se gestiona únicamente en España, trabajamos con municipios, con códigos postales, y el ID del municipio pues sería un entero, ¿bien? Que está relacionado con una tabla de municipios. Gracias a esta relación con tabla de municipios y provincias lo que conseguimos es que a través del municipio podemos saber tanto el código postal como también la provincia a la que pertenece, ¿no? Entonces por ejemplo si el municipio 1 es Barcelona, pues aquí en el municipio, a través del municipio tendríamos la información del código postal, porque en Barcelona hay un montón de códigos postales, pero cuando sacamos los municipios también sacamos el código postal al lado, ¿no? Entonces aquí podríamos poner por ejemplo pues 08543, ¿no? No sé cuáles son los códigos postales de Barcelona, pero para que te hagas una idea. Entonces este sería uno de los municipios, ¿sí? Así que sacaríamos el municipio y en base al municipio pues tendríamos también el ID de provincia, y el ID de provincia sería uno que viene dado por la base de datos a través del municipio. Así que con esto nosotros ya tendríamos pues toda la información, ¿sí? Es decir, tenemos una tabla de direcciones donde básicamente guardamos direcciones. Y hasta aquí lo teníamos todo hecho. ¿Qué ha pasado ahora? Que necesitamos coordenadas, ¿sí? Entonces necesitamos LAT, necesitamos LONG, necesitamos latitud y longitud. ¿Por qué? Porque necesitamos poder calcular en base a dos entidades la distancia que hay para llevar a cabo una serie de tareas más adelante. Y para conseguir esto la única forma que tenemos es conseguir las coordenadas, la latitud y la longitud, ya que con la latitud y con la longitud podemos partir de la dirección A a la dirección B en línea recta sin tener que instalar nada y podemos calcular los kilómetros que hay, que es lo que nos interesa a nosotros, saber los kilómetros. Así que la tarea en este caso, voy a subir esto un poquito para arriba, esto también, lo voy a poner aquí, voy a poner otro texto por aquí abajo, o mejor dicho, voy a duplicar este, lo voy a poner aquí abajo, voy a quitar todo, así, lo pongo aquí, la tarea en este caso sería conseguir las coordenadas para la tabla de direcciones y esto debe aplicar a todas las entidades involucradas. Bien, es decir, nosotros en este caso tenemos una serie de componentes en VIEW y los componentes que tenemos son componentes, pues en este caso te podrás imaginar que tenemos un componente centralizado para poder trabajar con las direcciones. Entonces el componente centralizado lo que tiene básicamente son tres campos, el campo de dirección, vamos a eliminar esto que esto ya lo conocemos, vamos a quedarnos con esto simplemente, tenemos componente VIEW que es lo que tenemos en nuestra aplicación y el componente VIEW, lo voy a bajar un poquito la fuente ahora, voy a ponerla a 60, el componente VIEW es el componente ADDRESS, bien, el componente ADDRESS tiene, voy a bajarlo un poquito más, tiene lo siguiente, tiene un campo que es el campo dirección, tiene otro campo que es el campo provincia y dado una provincia cargan los municipios, bien, entonces tiene un campo municipio. Así que escribimos la dirección calle Pamplona número 18, seleccionamos una provincia, la calle Pamplona número 18 puede estar en cualquier provincia y en cualquier municipio, así que esto no nos filtra esto, seleccionamos la provincia, pues en este caso por ejemplo podemos poner la provincia Barcelona y como municipio podemos poner por ejemplo San Cugat del Valle, entonces tendríamos dirección, provincia y municipio. Con estos tres campos podemos buscar las coordenadas, pero no lo podemos hacer nosotros desde nuestra propia aplicación, sino que tenemos que salir fuera a buscarlo, bien, entonces a mí lo que se me ocurrió es utilizar una herramienta como LeaFlet, esto ya lo utilizo, voy a cerrar esto, te invito a que lo leas, yo ya lo he leído muchas veces, LeaFlet, bueno, es una librería JavaScript open source para mapas interactivos, bien, básicamente viene a ser algo como lo que hace Google, Google Maps, pero sin entrar en lo que es el ecosistema de Google, con toda la invasión que eso conlleva y sin tener que crear una cuenta en ningún sitio ni nada parecido, simplemente utilizas esta librería y ya está, es realmente simple, añades un JS y la puedes utilizar. ¿Qué tiene esto? Un montón de cosas realmente, si te vienes aquí a la documentación verás que tiene aquí pues todo lo que es la API y tiene un montón de cosas, a mí lo que me interesa realmente es el geocoder, que no sé si lo voy a poder encontrar por aquí, geocoder, a ver, no me lo encuentra, bueno, no me lo encuentra, aquí sí que está geojson, que sería algo parecido, pero no sería bien bien esto, bueno, si venimos aquí, vamos a buscar, mira, LeaFlet geocoder, aquí sí, y LeaFlet control geocoder, vale, aquí sí que lo encontramos, bien, ¿de qué trata esto? Bueno, esto trata básicamente de que podemos utilizar uno de estos proveedores que aparecen aquí, que hay un montón, como puedes ver, Nominatim, Bing, Google Geocode en API, Mapbox, Photon, tenemos un montón y en base a uno de estos podemos obtener pues la latitud y la longitud, bien, que es lo que a mí me interesaba, entonces para utilizar esto básicamente te dicen que tienes que utilizar el JS de geocoder, que es este script aquí, que lo puedes utilizar ya directamente de un package y añades esta hoja con el CSS si quieres utilizar alguna cosa del CSS y también la librería JS de LeaFlet, bien, entonces tendríamos que añadir esto y una vez lo tenemos, lo que podríamos hacer es directamente hacer un geocode y a partir del geocode vamos a poder sacar latitud y longitud, entonces yo lo que he hecho básicamente ha sido pues para conseguir lat y long, he utilizado LeaFlet con el geocoder, bien, entonces básicamente lo que he hecho ha sido esto, es añadir LeaFlet a la aplicación para poder tener una herramienta que me permita conseguir pues este tipo de información, ¿cómo? Bueno, para conseguir esto he desarrollado un Composable con Vue3, ¿sí? Un Composable es básicamente un trocito de código, un script que hace una tarea muy concreta, este Composable lo que hace es genera lat y long a partir de una dirección completa enviándola al geocoder de LeaFlet, bien, con uno de sus providers, ¿sí? Entonces lo que he hecho ha sido básicamente desarrollar un Composable con Vue3 y este Composable lo que hace es, voy a animar todo esto de aquí, este Composable, el Composable geocoder, lo que hace realmente es, en base a la dirección que podría ser, por ejemplo, mira, vamos a poner Barcelona, San Cugat del Vallés, aquí el código postal, no me lo conozco así que lo voy a poner así y voy a hacerlo un poquito más pequeño para que quepa bien en la línea, si quiero que lo veas bien, así, San Cugat del Vallés, pues, por ejemplo, 5 números y además le pongo aquí la calle, pues, calle Pamplona, ¿no? Número 10. Esta sería la dirección, ¿no? Esta es la dirección que yo utilizaría y una vez tengo la dirección de los tres campos del formulario, que sería, pues, la dirección escrita, que sería calle Pamplona número 10, tengo la provincia, que a partir del ID tengo el texto también, porque lo tengo almacenado en base de datos, y tengo el municipio, porque lo he seleccionado a partir de la provincia y ahí también tengo el código postal, lo que hago es generar este tipo de direcciones, ¿no? Entonces, genero este tipo de direcciones y el Composable tiene un método, una función, mejor dicho, llamada, por ejemplo, watch address fields, ¿bien? Entonces, este método, esta función, que es la única que se exporta desde este Composable, lo que hace es estar atento al cambio de estos tres campos, ¿bien? En el formulario tenemos los tres campos, tenemos el campo dirección, tenemos el campo provincia, tenemos el campo municipio. Entonces, yo hago un watch de los tres campos en un array, porque quiero estar atento a los tres campos, no a todo el formulario, el formulario es gigante, solo quiero estos tres campos. Entonces, de estos tres campos, lo que hago es, cuando los tres campos, cuando los tres campos de dirección tienen valor, disparo, o mejor dicho, lanzo la solicitud al geocoder, ¿sí? Entonces, en este punto lo que hago es, una vez tengo los tres campos y sé que los tres campos tienen valor, tengo la dirección, tengo la provincia, tengo el municipio con el código postal, puedo utilizar esta información para enviarle la solicitud al geocoder con el provider de LEAFLET que yo haya querido utilizar. Con esto, lo que obtengo, varios resultados con coordenadas. ¿Bien? Si yo escribo la dirección correctamente, voy a tener la dirección correcta. Yo no me puedo quedar con un resultado, el que me apetezca a mí, me voy a quedar siempre con el primer resultado. Si la dirección está bien escrita y todo está bien escrito, me voy a quedar con el resultado correcto. Entonces, obtengo varios resultados con las coordenadas y me quedo con la posición cero, que es el primer resultado y el más afín. ¿Bien? Se supone que es el resultado más afín, más cercano a la búsqueda que yo estaba haciendo. ¿Sí? Entonces, si recapitulamos un poco, lo que tenemos de entrada es una tabla de direcciones en base de datos que nos faltan coordenadas. Esas coordenadas las tenemos que sacar. Es un proyecto que está desarrollado con una base de datos MySQL, es un proyecto Laravel que tiene una relación polimórfica para la tabla de direcciones y en el cliente, con Vue.js, lo que necesitamos es generar, pues a partir de la dirección, la provincia y el municipio, necesitamos generar las coordenadas. Entonces, para ello, pues a mí se me ha ocurrido añadir un Composable que va a ser reutilizable para cualquier lado que lo pueda necesitar, pero en este caso va a trabajar con un componente que es el componente Address, que es el que tiene los campos de Vue para poder hacer esta solicitud y que recoge ya los campos del bug para alimentarse con toda la información y que está todo automatizado. Así que lo que hago básicamente es decir, bueno, tengo estos tres campos, desarrollo un Composable, añado un Watcher para decir, bueno, cuando estos tres campos tenga valor, entonces lanzo la petición a LeaFlet, al Geocoder que yo haya seleccionado y enviándole esta información me va a retornar una serie de resultados. Puede ser ninguno, puede ser uno o pueden ser 20. Bien, esto depende de lo que yo esté buscando y cómo lo esté buscando. Contra más afine en la búsqueda, mejor los resultados voy a obtener. Esto ya depende mucho de cómo se utilice este tipo de desarrollos. Bien, este tipo de componentes, mejor dicho. Entonces, una vez tengo todo esto, lo que he conseguido es que recibo las coordenadas lat long y estas coordenadas las añado de forma oculta porque no lo muestro en la interfaz al formulario. Concretamente al objeto address. Bien, entonces yo tengo para este formulario y para cualquier formulario que tenga direcciones tengo un objeto address y en ese objeto address tengo pues la dirección, tengo la provincia, tengo el municipio y ahora también tengo las coordenadas que coordenadas es un objeto que tiene lat y long. Bien, latitud y longitud. ¿Con esto qué es lo que hago? Bueno, pues una vez tengo esta información básicamente lo que tengo que hacer es envío los datos como se venía haciendo en todos los formularios al backend y una vez he hecho esto que envío los datos como se venía haciendo en todos los formularios al backend lo que tengo que hacer es hacer una validación adicional para asegurar de que tanto latitud y longitud se estén enviando correctamente. En este caso necesito validar las coordenadas que en este caso son lat y long necesito que venga un objeto dentro de address que sean las coordenadas y a esas coordenadas le tengo que validar pues que tienen que venir sí o sí y tienen que ser un número tiene que ser un número en este caso flotante que es lo que se espera en este tipo de datos. Bien, entonces una vez tengo toda esta información y ya la estoy enviando al backend en el backend simplemente tengo que hacer la validación en el for request que se utiliza para validar las direcciones tengo que añadir estos datos que básicamente es añadir la regla de validación para coordinates que básicamente tiene que ser un array y además dentro de coordinates tengo que añadir coordinates lat poner aquí por ejemplo que es required y que tiene que ser un número algo así y para la longitud tengo que hacer algo parecido bien, entonces simplemente es añadir este par de datos para que se puedan insertar sin ningún tipo de problema una vez tengo toda esta información ya validada lo que tengo que hacer es en las acciones o en los casos de uso donde esté procesando toda esta información es recuperar esta información realmente tengo poco que hacer porque yo en las acciones en los casos de uso lo que hacemos es siempre trabajar con datos validados no con todo lo que llega del request bien, esto es tremendamente importante no podemos trabajar con todo lo que llega del request porque podemos tener un problema importante bien, entre ellos los problemas que ya han ocurrido otras veces de asignación masiva y todo esto entonces siempre trabajar con los datos que nosotros hemos validado previamente en el for request porque nosotros el for request es nuestro filtro y ahí podemos hacer la validación de lo que nosotros queremos permitir entonces yo en el for request he validado que tiene que haber un objeto en este caso un array coordenadas dentro de dirección y para cada array coordenadas tiene que haber una latitud y una longitud así que una vez sé que tengo esta información lo único que tendría que hacer es el caso de uso que tengo yo para crear direcciones o para actualizar direcciones que puede ser perfectamente un absert un absert address por ejemplo o podría ser también un create address action aquí podría tener el caso de uso para crear una dirección o como te he dicho puedo tener un absert que me va a servir para actualizar y para insertar para crear y para actualizar en cualquiera de los casos lo que voy a tener que hacer simplemente en este caso de uso en esta acción es decir una vez tengo ya toda la información validada tengo todo el front controlado sé que se generan las coordenadas correctamente y que se envían al back lo que voy a hacer en este punto va a ser insertar aquí la información pues si aquí tengo el absert pues básicamente voy a decir que cuando se vaya a crear la dirección voy a hacerlo un poquito más pequeño cuando se vaya a crear la dirección voy a decir que latitud por ejemplo va a ser pues coordinates punto latitud si le he llamado así y longitud va a ser pues básicamente coordinates punto longitud bien entonces con esto ya lo que estaría haciendo añadiendo este par de campos es que cuando esté creando voy a generar siempre latitud y longitud y cuando esté actualizando voy a actualizar siempre latitud y longitud bien para hacer el absert con Laravel con Eloquent por lo que voy a tener que hacer básicamente es darle una condición que tiene que cumplirse siempre para que esto funcione bien básicamente la condición va a ser identificador del recurso si existe a través del router y si no existe pues entonces simplemente vamos a quedarnos con uno nuevo que vamos a crear así que con esto ya estaríamos añadiendo esta información y en este punto ya tendríamos todo el trabajo hecho pero esto sería la primera parte del trabajo luego todavía falta mucho más trabajo por hacer esta sería una de las partes de esta tarea que tengo que hacer y en la que estoy trabajando actualmente que es como te he dicho añadir las coordenadas a una tabla de direcciones que ya tenemos y que en la que nos falta información pues para conseguir todo esto básicamente lo que he hecho ha sido lo que te he explicado y si recapitulamos es en una tabla polimórfica que tenemos con un modelo de Eloquent donde permitimos direcciones para cualquier modelo tenemos un par de columnas que son latitud y longitud que no están definidas no tienen valor y no sabíamos todavía no habíamos pensado en cómo obtener esta información para obtener esta información trabajando de la forma en la que lo estamos haciendo que es con un componente en el cliente con un componente en el front de Vue.js en el cual tenemos un componente que es address y el componente address básicamente lo que hace es pintar tres campos de formulario que es la dirección la provincia y el municipio a partir de estos tres campos con un watcher y un composable lo que hacemos es básicamente estar a la escucha de estos tres campos como son requeridos los tres campos no se puede pasar este formulario sin rellenarlos una vez se rellenan estos tres campos utilizando LEAFLET y el geocoder con un provider de los que vengan ya por defecto vamos a poder hacer una solicitud para poder obtener las coordenadas en base a una dirección la dirección tiene que estar bien formateada una vez le enviamos la dirección nos va a retornar las coordenadas que es un array de objetos donde tenemos muchas coordenadas nosotros siempre nos creamos con la posición 0 porque es la que más afinidad ha tenido con la búsqueda que nosotros hemos hecho si no buscamos bien por el campo dirección por el texto de campo libre entonces podemos tener un pequeño problema ahí bien entonces como nosotros lo tenemos planteado así hacemos la solicitud nos retorna la información y con esas coordenadas lo que hacemos es insertarlas en el formulario en el objeto de dirección y enviarlo al BAC en el BAC tenemos que validar las coordenadas para asegurar de que siempre vienen y además de validar las coordenadas también tenemos que insertar esta información en el caso de uso que crea actualiza la tabla de direcciones con esto de forma centralizada lo que tenemos es pues la posibilidad de añadir las direcciones a nuestra aplicación incluso con las coordenadas sin tener que modificar mucho si tenemos todos los componentes y toda la lógica centralizada simplemente tenemos que añadir esta serie de pasos que realmente no son tan complejos pero sí que nos entretienen un ratito a partir de aquí pues todavía tengo bastantes tareas por hacer y he ido haciendo algunas más pero no las quiero dejar en este vídeo si te parece interesante este tipo de vídeo te agradezco mucho que me dejes un comentario porque así yo voy a saber si esto interesa si no interesa y si interesa voy a seguir creándolos y si no interesa y no hay comentarios pues se quedará aquí bien esto a mí me lleva a un pequeño esfuerzo porque tengo que explicar una serie de cosas y tengo que invertir un poquito de tiempo pero no me importa hacerlo si sé que le puede servir a alguien bien entonces nada lo dicho si te gusta te agradezco mucho que dejes un comentario que te suscribas al canal que lo compartas etcétera etcétera y si no te gusta pues nada no digas nada yo ya sabré que no interesa y nos seguiremos con este tipo de vídeos así que nada esto es todo gracias por tu tiempo espero que te haya parecido interesante y nos vemos en próximos vídeos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.